Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Un accidente de tránsito, uno más, Iván. El enésimo accidente de tránsito en una esquina bien señalizada, como lo es la de Florencio Sánchez y Ancina. Vamos con las imágenes. Un camión de los de Volqueta, de los que trasladan Volqueta, de la empresa barométrica Pereira, atravesó calle Florencio Sánchez. Ustedes ven las imágenes, pudo parar recién del otro lado. Y se llevó puesta una motocicleta que circulaba por Florencio Sánchez. Las lesiones del conductor de la moto es una posible fractura en su pierna derecha que, visto cómo quedó la motocicleta, parece un milagro que haya sido únicamente esa la consecuencia para el conductor del virrodado. Una esquina donde prácticamente de una vez por día hay accidentes. Esta vez una vez más en este punto, que reitero, está muy bien señalizado, tiene cartel de pares, tiene buena visibilidad, pero prácticamente a diario terminamos con accidentes en Florencio Sánchez y Ancina. El pasado viernes indicábamos que un hombre de una furgoneta blanca había atropellado a un niño allí frente a la Plaza de Portes, en Brasil y San Martín, y se había dado a la fuga. Resultó que el niño caminaba junto a su padre por Brasil, el niño se soltó de la mano de su otro hermano y se tiró a cruzar, y fue cuando fue rozado por el furgón blanco, con nueve lugares, el cual lo tiró al pavimento. El niño resultó politraumatizado, se detuvo al conductor del vehículo, un hombre de 49 años, quien dijo que nunca se percató que había atropellado al niño. Afortunadamente las lesiones fueron de menor entidad. Otro accidente en tránsito en Artigas, entre Ubón y San Martín. Esto sucedió el pasado viernes. Una zanela, conducida por un hombre de 24 años, circulaba por Artigas al oeste, no vio una baliza que había en el medio, en la calle. No tienen luces las balizas, a veces tienen luces, la mayoría de las veces no. La baliza estaba en el medio de la calle, por lo que la embistió, cayó y resultó politraumatizado. Otro accidente en la mañana de sábado, 33 Orientales y Sarandí. Un hombre conducía su motocicleta por 33 Orientales, una Jumbo. Al llegar a la esquina con Sarandí, una Zabairo lo atropelló y se dio a la fuga. También, otro más que se dio a la fuga. Politraumatizado, próximo coso femoral izquierdo, fue el dictamen del médico que atendió al accidentado. Vamos con otros hechos, robaron una moto uruguaya al lado brasileño el pasado viernes, FQR 214, estaba estacionada frente al 300, se trata de una Jumbo GS. Esto fue el viernes de noche, no el viernes de mañana. Otro hurto, en hora del viernes, de una chacra en Cavia y Romero, Barrio Recreo, la Estiva, hurtaron y faenaron un ternero, dejando en el lugar las patas. En la madrugada del domingo, robaron una de las camionetas de cablevisión, la FX 1098, una FIA Fiorino, estaba estacionada en Ituzangoy y Agustín Ortega, cuando se la llevaron. Hay tres personas declarando por este hecho, estaban detenidos a disposición judicial, tres personas y se está profundizando en la indagatoria. Respecto al niño de 12 años que fuera golpeado por otros dos chiquilines, uno de 10 y uno de 15, en la zona de Villasoña, recordamos el hecho, lo abordaron en Meléndez y Armando Spickerman, lo obligaron a ir a un baldío, lo ataron a un árbol, lo golpearon con una vara y le dispararon con una escopeta de aire comprimido. Fueron uno de ellos, el de 15 años, se dio la orden de que durmiera el viernes de noche en el local de Linau, con custodia policial. El de 10 fue entregado a sus responsables. Este chiquilín de 15 de noche, el custodia policial se durmió, el chiquilín le manoteó el arma y se dio la fuga. El arma fue recuperada porque la dejó en la casa de su madre. Él se había internado en los montes de la zona del Paso de la Hormiga. Finalmente fue detenido y el sábado de mañana, la doctora Adriana Morosini determinó el inicio del procedimiento infraccional por la comisión de tres infracciones a la ley penal en reiteración real, previstas como violencia privada, lesiones personales y hurto. Este joven fue enviado por 60 días al Linau de Montevideo. Posteriormente deberá venir, se lo evaluará y se verá si se queda en Rivera o tiene que continuar internado en algún local del Linau. En la tarde de ayer ingresaron luego de romper la cerradura del Frente de Comercio en Presidente Giró 281. Se llevaron seis cajas de alfajores, seis perfumes y un par de zapatos. Dos personas están a disposición judicial, fueron detenidos en la sexta por su presunta participación en avigiatos en la zona de Moirones. El 7 de septiembre se realizará una marcha cuando se cumple un año de la muerte de Eduardo Daniel Darnoyanz Márquez, el chiquilín, que sufriera un accidente de tránsito y que posteriormente estuviera diez días internado en el hospital local y cuando lo fueron a operar prácticamente ya estaba con una infección generalizada. Tendrán audiencia el próximo 10 de septiembre el odontólogo del chiquilín y algunos enfermeros que todavía no habían declarado. Se realizará una junta médica por integrantes del Instituto Técnico Forense de Montevideo y el 7 de septiembre, cuatro y media de la tarde, se realizará una marcha desde el cementerio de Rivera y hasta el hospital. Según nos indicaron familiares que hoy estuvieron en sede judicial poniéndose al tanto de cuáles son las novedades de este expediente. Reitero, el 7 de septiembre, cuatro y media de la tarde, marcha desde el cementerio hasta el hospital de Rivera en recordación del joven Eduardo Daniel Darnoyanz Márquez, de 17 años, que el pasado 7 de septiembre falleciera ya hace un año, parece mentira. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos vamos a la pausa, a la vuelta. Los compañeros siguen con esta emisión de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.